Punto por punto Las noticias más relevantes de este día, miércoles 4 de octubre, ya están listas. ¿Qué trascendió el día de hoy en el estado de Morelos? Desolador panorama en el campo por la falta de lluvias. Las presas apenas captaron la mitad del recurso hídrico. Estamos expensas de la lluvia, del clima. Ya vieron ustedes, es muy triste el panorama, todo el trabajo de mucha gente que se quedó ahí. Ahí está el sorgo seco, ahí están las milpas secas, que no dio el temporal desafortunadamente. Punto por punto La tormenta de anoche levantó el pavimento en la avenida Universidad, pero el alcalde de Cuernavaca afirmó que se intensificará el trabajo. Esperamos que no nos vuelva a llover igual que ayer y que ya podamos concluirla. Es realmente un avance de 80%, no creo que haya sido más del 10% la afectación y que en estas semanas se pueda terminar la obra. Punto por punto Racha de vientos causó anoche daños en el estadio de Zacatepec. Caída de árboles y encharcamientos reportó Protección Civil Estatal. Punto por punto No pasará aumento al impuesto a la nómina, garantizó el líder de los diputados del PAN. Hasta ayer nos mandaron de presidencia el documento, está ya mi gente revisándolo, fue ayer por la tarde que llegó el paquete económico. En lo personal y como grupo parlamentario estoy cierto que no va a suceder, no podemos subir al doble el impuesto sobre nómina. Punto por punto A dos semanas de que dejó la prisión, comparecerá el fiscal Uriel Carmona ante el Congreso. Viene a un tema general de números, de estadísticas, de lo que se ha resuelto, el tema financiero, para qué se pidieron el nuevo recurso que tienen ellos. Punto por punto Dos mujeres acusadas de robarse un bebé salieron libres y ahora exigen justicia. Que pongan atención, que sigan en investigación a la acusación que se creó desde aquí de Cuernavaca, Morelos, que primero indaguen si es verídico todo. Yo lo único que pido es justicia. Pedimos que haya una disculpa pública. Punto por punto Padres y madres de familia de la secundaria número ocho, Pablo Torres Burgos, de Ocotepec, protestaron este miércoles ante los presuntos abusos de profesores. Le han vuelto un escenario donde el supervisor es el que tiene tomadas estos dos salones. Uno porque lo necesita para su oficina y otro porque lo necesita para la sala de maestros y sus juntas. Punto por punto Responsabilizan organizaciones civiles al gobierno del estado de agresiones a Estrella Pedrosa o cualquier otro periodista. Perpetrados hacia la periodista y compañera Estrella Pedrosa por parte de miembros de la policía estatal en los que fue agredida física y psicológicamente al realizar actividades de cobertura propia de su profesión como periodista. Punto por punto Denuncia la senadora Lucía Mesa guerra sucia en su contra. Que inicien pues toda una campaña negra en nuestra contra que fue justo lo que hoy estamos denunciando ante los medios de comunicación. Sobre todo porque hay una intención muy clara en el caso de una servidora de detenernos para evitar que nosotros podamos coordinar la transformación aquí en el estado de Morelos. Punto por punto Se harán las gestiones para que el AWAEM termine el año sin problemas para pagos de aguinaldos. Con el aumento del próximo año esto ya no será problema. Y bueno la idea es que tengan asegurado todos los trabajadores su aguinaldo. De eso pues voy a hacer todo lo posible yo, ¿no? Para que deje yo la administración sin problemas de incertidumbre. Punto por punto Ciudad Ayala conmemorará en grande un aniversario más del plan de Ayala. En ese sentido también vamos a invitar, estamos viendo la logística del año pasado y vamos a ver que participen ahora más planteles de DGETIC, más planteles de los tecnológicos de México para que se luzca aquí en el municipio de Ayala. No olvides seguirnos en redes sociales para no perderte de este resumen de lunes a viernes. Yo soy Perla García y te veo el día de mañana. No olvides seguirnos en redes sociales.